El choque frontal entre un automóvil y un tractocamión dejó como saldo a una mujer fallecida sobre la cartera Morelia Marabatío dentro de la región Sinapecuaro, según comentaron fuentes de rescate y policiales. La tragedia sucedió a la altura del kilómetro 124 más 500 en la referida Vialidad, sitio donde posteriormente se presentaron los bomberos y paramédicos de protección civil municipal, quienes confirmaron el deceso de una fémina que yacía prensada en el interior de un auto Nissan Altima de color plata con placas PGA 47 7K. De acuerdo con contactos allegados al tema, la afinada fue identificada como María Consuelo, 54 años de edad. Asimismo, se apreció que el otro vehículo es de la marca Kenworth color blanco con placas 49 2AL3, el cual era conducido por Isaías G., quien quedó a disposición de la instancia competente. Unos patrulleros acorronaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, los agentes de la Unidad de Atención Inmediata arribaron a la escena y realizaron las averiguaciones respectivas. Luego, con apoyo de unos peritos criminalistas, trasladaron el cadáver en la morgue para la práctica de la necrosis de rigor. Informo para Red 113, Javier Magaña.